La charla que viene a continuación se titula Géneros no binarios, en la literatura de género, como escribirlos y donde encontrarlos, o algo así. Había una rata en el cartel y se escribió justo lo contrario, de la género binario, o sea que era como, bueno, vale, qué bien, ¿no? La primera en la frente, pero bueno, no fue del cartel, en el programa está bien puesto, en la tarjeta individual de la charla en concreto. Evidentemente, supongo que la mayoría de personas aquí presentes, cuando oye lo de no binario, pues sabe de qué hablemos, pero para aquellas personas que no, no pasa nada porque lo van a explicar perfectamente las personas que tenemos detrás. Lo que sí quisiera decir es que esto es un tema que debería estar presente en prácticamente todas las convenciones y todas las charlas y todas las impacones del mundo mundial, porque es un tema importante que se ha sistemáticamente, sistemáticamente se ha invisibilizado. Hay sitios del mundo donde no es un problema grave, pero en países como el nuestro, que tiene declinación de susto nativos y tal, pues es un problema grave porque hay gente que no se siente representada. Y esto es un tema candente, porque yo soy el comunitario de mi propia editorial, porque yo la voto, hay un hombre en España que lo hace todo, ese soy yo, y os voy a decir una cosa, ¿vale? No es ningún secreto, ya todo el mundo que conozca la editorial lo sabe, pero yo no me callo y hablo de cosas en Twitter. Y yo puedo decir ahora mismo en Twitter que acabo de descubrir la identidad secreta de Tutankamón y que tengo pruebas sólidas sobre la existencia de vida alienígena en el planeta, ¿vale? Y decir, así que os la comunico a todes, ¿vale? Pues ese todes invalida el resto de mi mensaje. Es como, o sea, nadie va a contestar a que acabo de descubrir la vida alienígena en el planeta, ¿no? No, parece ser que es muy importante que no destruyamos el idioma, ¿vale? Es muy importante. Hay unos cuantos señoros que les parece mucho más importante que no utilices una E al hecho de, yo qué sé, pues, la vida en otros planetas. Es más importante el parecer, ¿no? Es un ejemplo tonto que lo habéis entendido, ¿verdad? Entonces, pues, yo soy la cabeza visible de un editorial. Y puedo sufrir este problema de una manera totalmente... ¿Cómo se diría? Poco. Lo sufro, pues, por empatía y por... Pero hay gente que realmente lo sufre en su piel a diario. Y me parece que era importante, ya que aquí se congrega mucha gente en las presentaciones, en los Cermero Madrid y en las cosas, dar voz, precisamente, a las personas afectadas. Porque, además, eh... Les invitades de hoy tienen relación directa con literatura, de una manera o de otra, y, como aquí no tenemos ni hablar de literatura, pues, eh... Qué mejor que darle voz a les afectades. Eh... Si alguien tiene algún problema con el uso de la E como genérico, es el momento de abandonar la sala. Eh... Y, por lo demás, pues, espero... Os quedan aplausos fuertes, grandes y cálidos para que nuestros amigos se sientan de verdad en casa. Por favor, uno para diez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No eres LGBT si no hay desastre por todas partes. ¿Por qué? Bueno, pues mi parte, mi papel principal aquí era pues presentar la charla y presentar a la gente que ya me ha quitado casi todo el trabajo, así que bueno, yo soy, tengo un serio problema con los nombres en la charla he puesto Andreas Gael, así que soy Andreas Gael, Gali Minix en casi cualquier parte y ¿alguien a repartir de los papeles? Se van a repartir después, no hace falta que toméis nota de los libros o de nuestros contactos porque os vamos a pasar un papel ahora después, ¿vale? De recursos si queréis ya podéis apuntar lo que queréis Pues yo soy Gael, Gabriel y Guille, que guay, somos las tres Gs del mundo no binario y pues tenemos muy poco tiempo para hablar de un montón de cosas porque Isra me dijo ¡Ey! Habla de esto y yo le dije ¡Ey! Podríamos tener un Cerebro en Madrid solo de temas no binario Así que para hacer esto más rápido, ¿alguien aquí no sabe lo que es ser trans? En plan, necesito que levantéis la mano en respuesta de si alguien no lo sabe porque no sé leer mentes aún Si no pasa nada, si no sabéis, podéis... O sea, la cuestión es explicarlo porque es que si no tenéis claras o algunos conceptos antes de la charla puede que no os entendéis de nada ¿Alguien de aquí no sabe lo que es ser no binario? Todo el mundo en la sala sabe lo que es ser no binario ¡Guau! Absolutamente unexpected Pues, en ese caso, voy a comentar algo que no lo tenía ni siquiera preparado porque todo lo que tenía que hacer ya está hecho porque sabéis lo que es ser trans, lo que es ser no binario y quiénes somos Así que hay un esquema que dice una persona no binaria para explicar el género y qué ser trans y qué ser no binario a las personas que no lo entendiesen, explicarlo con bebidas para hacerlo más fácil y si... no sé si se ve bien, pero si os fijáis y se ve bien, realmente las personas cis son una minoría en lo que viene a ser este gráfico son algo pequeñito, son algo pequeñito ahí y todo lo demás es trans Entonces, cuando se habla de escribir presmajes no binarios y representar a la realidad trans, tanto la binaria como la no binaria, se habla de algo muy, muy amplio que hay muchas maneras de hacerlo bien y también muchas maneras de hacerlo mal Bueno, aquí nos vamos a centrar en la no binaria y le paso el turno a Gabriel para que os hable de eso, de lo que se queja tanta gente Y voy a hablar del neutro, a dos posar Vale, tengo una pequeña... un pequeño color Vale, la verdad es que ahora te va a tocar borrar tu orgullo de pintado Vale ¿Cómo usar el neutro y por qué deberíais usarlo? Lo más fácil y por qué deberíais usar el neutro es... Porque es tremendamente útil, ¿vale? Es increíblemente útil Hay mucha gente que se queja del neutro diciendo que es poco natural, ¿vale? Y que deforma las palabras Y yo, perdona, pero tiene la misma construcción que el femenino ¿Vale? Entonces, hasta cierto... En cierto momento lo entiendo, ¿vale? Porque es cambiar una lengua que llevas conociendo desde que eres peque, ¿vale? Con lo cual siempre va a ser un poco catastrófico al principio Y nunca te va a salir de cero hasta que pases tiempo usándola Pero... La E usa recursos de construcción del español Que ya existen en el español Porque son los mismos recursos que usa el femenino Entonces, hay ciertas cosas que... No, lo siento, pero no ¿Cómo transformar al neutro? ¿Cuánta gente aquí sabe usar el neutro? Con la E Vale Un poco más alto las manos Vale ¿Y quién no sabe usarlo? Vale Vale Un truco del país Hay gente que no ha levantado la mano en ninguna Es como... En teoría parece... Vale Se puede, pero a lo mejor si me preguntan... Vale ¿Sabéis lo que es el neutro? Sí Vale, es una manera de escribir en español Que no tiene carga ni femenina ni masculina Por lo tanto podríamos considerarla neutra Hay mucha gente que defiende que es algo que solo tiene que usar la gente en humanaria Y... Pues... Yo no lo veo Porque... Yo soy lingüista Y... Hay muchas más cosas que tiene el neutro Que son muy útiles para la lengua española Bueno... Con la lista de recursos que os daremos Si no lo tengo ya ¿Sí? Vale Tenéis un artículo en el que están todas las construcciones ¿Vale? Para que no penséis ahora mismo esto como se construye Es lo que tendría que haber hecho la RAE pero lo ha hecho ella O sea... Lo tenéis todo Todas las excepciones Todo... Es la guía Entonces... Determinantes... Artículos, etc, 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 etc... Están todos ahí ¿Vale? Pero normalmente lo que la gente pide es... Esto en neutro no queda bien ¿Vale? Entonces por ejemplo si tenemos comandante Comandante la comandante El comandante sigue siendo igual En neutro Pero por ejemplo si tenemos... Eh... Soldado Bueno, soldado también Soldado también Eh... Es que tenía una lista muy grande ¿Vale? Y claro... Por casualidad son todos militares Eh... Patata Eh... General, general... Yo creo que alguien hacía general Por favor... Hay algunas excepciones que no hacen falta en femenino Pero... Que se han acabado haciendo Por ejemplo... Eh... Juez... Ahora es jueza... ¿Vale? Esas cosas que ya están a... Metidas en español pues... Aprendemos a usarlas ¿Vale? En español sería... Juez... Que es un poco raro ¿Vale? Pero... También se puede elegir... Eh... No poner la E... ¿Vale? Pero en general... Eh... Lo más fácil es... Transformarlo de género... Eh... Soy muy lista... Soy muy listo... Lo que quiere decir que puedes cambiarlo a liste... Estoy feliz... No tiene cambio... Con lo cual se queda igual... Eh... Estoy contento... Estoy contenta... Estoy contente... ¿Vale? Es una regla más o menos general que suele funcionar... ¿Vale? Eh... ¿Cómo saber si lo estáis haciendo mal? La gente que se ríe del uso del neutro... Casi todo lo que hacen... Lo hacen mal... No saben... No saben gramática... Eh... Hace un tiempo... Estuve en una reunión de mujeres... De la que... Solí un poquito por patas... Porque fue como... Esto no me concierne... No... No me concierne... Pero... Me dijeron que ahí lo intentase... Y yo lo intenté... Eh... Las tres posibilidades del neutro... Son... Las tres posibilidades que tiene el neutro... En inglés... Porque... Para qué ser menos... ¿Vale? Eh... La más fácil es para... Eh... La gente no binaria... Que... Necesitamos hablar... Y esas cosas... Aunque parece que no... Eh... La gente que no conoces... Porque no conoces su género... En caso de que lo conozcas... Género... ¿Vale? Pero si no lo conoces es muy útil... Eh... Te sirve también muy bien cuando estés escribiendo personajes misterios... Que no quieres decir... Eh... Porque es parte del misterio... Que esa persona no sepa... De que género es en esa novela... En ese rato corto... O... O... O lo que sea... Y la otra posibilidad es el plural... El plural... Eh... Plural femenino... Plural masculino... Eh... Eh... Es una... Igual de male en femenino que en masculino... Porque al fin y al cabo... Es... Tapar... Con una tirita... Un problema... Que tiene la lengua española... Hasta así todo... Punto... Y... Al final... Pues esa tirita se cae... Y el problema sigue siendo el mismo... Pero de otro color... Entonces... Si queréis un plural... Más inclusivo... Es... Eh... Vuestro plural... También tened en cuenta... Que... Que no se la he... Sobre todo teniendo en cuenta... Que esto es una... Eh... Charla de escritores... Eh... Depende mucho del personaje... Depende mucho de... Vuestra construcción del mundo... Y... De las circunstancias del personaje... En una persona... Eh... Al fin y al cabo... Es un premio... Porque hay pocas... Eh... En la lengua española... Porque... Lengua... Con un género... Pero por ejemplo... Si vais a decir... El alumno... O la alumna... Y no queréis usar el neutro... Podéis usar... El alumnado... En Tural... Y... Eh... Como... Joder... El caso es que lo tenía en la cabeza... Y se me olvidó... Vale... Había... ¿Un estudiante? ¿Un estudiante? ¿Un estudiante? Bueno... Eso tendría por alumnado... Ya... Artículo... Pero no... Artículo... Pero... La palabra en sí... El caso es que... Lo pensé en el metro... Y se me ha olvidado apuntarlo... Así que... Eh... Señoras... Señores... Señores y señores... Querido público... Eh... Padres... Eh... Si no queréis usar el... Adres... Que yo... Hasta cierto punto lo entiendo... Porque tampoco me... Me entiendo mucho con él... Eh... Que sería la... Opción neutra... Está el... Progenitores... Y... Eh... Palabras... Eh... Ah... Si... Palabras como... Que... Que tenemos como muletillas... De... Guau... Macho... Si es que... Guau... Tío... Pues... Eh... Lo más fácil es decir... Tío... Pero del macho no tengo... Sustitutos... También es cierto que... El macho lo digo yo mucho cuando estoy hablando con... El aire... Así que... Eso tenerlo en cuenta... Si está dirigiéndose a alguien... Yo por ejemplo... Tengo una amiga que es... Muy dada a decir... Guau... Tía... Y se lo dice a su novio... Entonces... Tener en cuenta el personaje... Y tener en cuenta la persona... Si a la persona os dice que no le gusta que uséis tía con ella... Pues... Comerlo... Eh... ¿Qué más? Se me olvidó... Ah, sí... Más formas para... Cuando quieres hablar de manera inclusiva... Y no quieres usar el entro por... Yo qué sé... Porque a lo mejor te despiden si usas eso en un informe de trabajo... Lo que sea... Eh... Hay muchas alternativas... Eh... Por ejemplo... Eh... Hablar con una persona... Eh... Si no tienes claro su género... Puedes usar su nombre... O puedes decirle tú... Vale... Que da un poco... Pero dependiendo del contexto... Pues... Eh... Usted... Señores profesores... Que no conozco... Eh... Eh... Usar la palabra persona... La muletilla persona... Es como... Ya está... Con eso no necesitas más... Con persona y los nombres... Puedes hablar sin género... Y ya está... De hecho... Con eso... También... Y ya me queda un poco... Sobre los títulos... Eh... Señor... Señora... Doctor... Doctora... Funcionan igual con la E... El único problema que tienen... Es... Eh... Los plurales... Porque son señores... Pero... En general... Yo creo que la gente los... Mantiene... En masculino... Luego lo único que tienen que... Especificar... Si quieren especificarlos... Que hay gente... NB... Entre... Ese plural... Eh... Tone... Tone... Depende... Tone... Tone... Puedes usar Tone... Puedes usar Tone... Tone queda un poco raro... Eh... Yo diría Tone... Tone... Y... ¿Qué más? Ah sí... Un ejemplo... De un libro que... Que usa el neutro... Como no lo he mirado en casa... Porque soy así... Eh... No he encontrado una flexión... Pero... Nos quedamos mirándonos... Con la inexpresividad de nuestros avatares... Como un mundo impenetable... Bueno... Ella habló primero... Es un... Elle... Pero bueno... Eh... También podéis usar... Eh... La flexión neutra... Para... Gente que... Para... 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 Yo... Eh... Hoy prefiere que os esa... Hoy prefiere que os eso... Que son... La gente nominal y agente fluid... Pero... En general... Si tenéis alguna duda... No las hablamos... Porque este tema es muy extenso... Tengo un artículo de 10 páginas... Así que... Le voy a dar la palabra a él... Sí... Bueno... Antes de terminar con esto... Eh... Una aclaración... Eh... En algunas partes de Latinoamérica... Se usa la X en vez de la E... Y... Se pronuncia... No es... No es como... Una X de matemáticas que sirve como incógnita... No... Eh... Se puede pronunciar... Eh... Por ejemplo... Ninix... Y... Y... Y lo pueden pronunciar... Porque aquí no tenemos costumbre... De meter esas... Eh... Consonantes... Dentro de la palabra... Pero... Es una opción válida... Que se puede usar... Y no es... No está sustituyendo nada... Se puede pronunciar... Eh... ¿Alguna pregunta... Sobre... El uso del dentro? Un dato... Un dato... Lo de la X es muy interesante... Si vais a construir un mundo nuevo... Que tenga un neutro raro... Porque podéis hacer una derivación de las palabras... Y en vez de quedaros con el índix... Ese... Podéis decir nix... Y hacer palabras nuevas... Y crear otro lenguaje muy bueno mucho... Que... Un añadido... A todo esto que quería hacer... Es que se habla mucho del neutro... Con las personas no binarias... Porque... Sí... Es muy necesario... Pero también hay muchas personas... No binarias... Que utilizan el masculino o el femenino... Sigue siendo igual de... Personas no binarias... Aunque usen esos géneros... Y podéis tener perfectamente... Un personaje no binario... Que utilice el masculino o el femenino... En vuestra novela... Escrito... Lo que sea... Tener siempre... Tener siempre en cuenta... La caracterización del personaje... Es lo más importante... Bueno... Y ahora ya sí... Vamos a pasar a... Hablar del género no binario de la literatura... De los personajes de SNB... Y otros tipos de... Bueno... No solo de los personajes de SNB... De todos los géneros binarios... En general... Tenemos una lista... Que hemos pasado de libros... Y antes de empezar a comentar la lista... Me gustaría hablar de... De un tema bastante importante... Sobre cómo representar a los personajes... Hace un tiempo... Salió un artículo... Referido a... La serie... The Good Place... En el que... Hablaban de que... La guía... De... Del... The Good Place... Era un personaje no binario... Y... El artículo hablaba de... Cómo... Se puede... Mucha gente... Ha incluido... Personajes sin género... O con varios géneros... O... Personajes distintos... En ese sentido... Pero que no son personas... O son monstruos... O son metamorfos... O son unas inteligencias artificiales... O son alienígenas... Y claro... Está bien... Por una parte... Porque... Estás mostrando... Lo que... Estás mostrando... Esa forma de... De interactuar... Y... Lo estás... Enseñando... Pero... Por otro lado... Lo estás relegando a... Esto es lo otro... Esto es algo... Antinatural... O... Esto es algo que pasa... Porque son alienígenas... O porque es una inteligencia artificial... Que es un poco... Como lo que... Hizo Laura Gallego... De decir... Es que... Victoria le gusta... Porque es un unicornio... O sea... Está bien... Meter ese tipo de personajes... Por esas justificaciones... O sea... Obviamente... Una inteligencia artificial... No tiene por qué tener género... Y es totalmente legítimo... Pero... Está bien... Mostrar también... Que las personas... Sin... Problemas mágicos... De por medio... Eh... Podemos ser... Trans... Y no binarias... En general... Así que... Con... Que os apuntéis... Eso está bien... Eh... Vamos a hablar de... De algunos libros... En los que podéis... Eh... Verlo y leerlo... Eh... De primeras... Estos tres... Que tengo aquí... Eh... Proyecto Alfa de Kariana Reuben... Eh... Es una... Novela corta... Autopublicada... Eh... Que tiene... Solo tres personajes... Y... El tercer personaje... Es un... Un psicólogo... Que trata... A... 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 Otra de los personajes... Y... Es uno de los pocos sitios... En... En español... Que vais a poder leer... Eh... Estos tres ahora mismo... Son... Uno de los pocos... En los que vais a poder leer... Personajes no binarias... En los que no se... Trate... Eh... El tema de... Que... Él no trata de que son no binarias... Sino que están... Ahí... Y... No se puede... En ningún momento se... Se cuestiona... Eh... El que más os recomiendo... Soy en duda... A pesar de que el mío está aquí... Es la compañía amable de Rocío Vega... Eh... Aunque... El personaje... Creo que se llamaba Rael... Que lo he mirado esta mañana... Eh... Es una... Es una señora del crimen... Que me encanta el concepto... La verdad... Y... Aparece en un par de relatos... De fondo... Pero... Eh... Eh... Es un buen ejemplo... Porque... Es un libro... Publicado por una editorial maravillosa... Y no sé... No me estás oyendo... Pero da igual... Te queremos mucho... En el que se usa el neutro... Y... No se lo han tirado para atrás... Por eso... O sea que... Muchas gracias por eso... Y bueno... Por último... El que grito yo... Que... Es un poco como el de... Cariana... En que hay pocos personajes... Hay cuatro personajes... Y... La mitad son NBs... Tenemos una inteligencia artificial... Y tenemos a quien ha diseñado esa inteligencia artificial... Eh... Más libros... De los que hemos... De los que hemos... Eh... Apuntado... Que tenemos en la lista... Una lista si queda... ¿Se han repartido todos? ¿En serio? ¿Y 60 personas aquí dentro? ¡Dios mío! Eh... Eh... Tenemos... De DSLN... Que probablemente es lo que hayáis leído... Eh... Tenemos a AntiHéroes... Que... Tiene dos personajes nominarios... Eh... Tú también has leído, ¿no? Siete... ¿Quieres hablar de ello? Eh... No sabría qué decir... Bueno... AntiHéroes, por ejemplo... Tiene un personaje que es género fluido... Que a veces utiliza el masculino y el femenino... Y otro personaje que... Utiliza el neutro... Lo que pasa es que... No le tratan... En neutro... No aparece el neutro escrito como tal en ninguna parte... Pero se menciona... Que utiliza el neutro ese personaje... Y sí... Y en este libro... En AntiHéroes podéis ver... Eh... Que hacen... Eh... Lo mismo... Tienen un personaje... Que... La ausencia de género... Es por una razón... Eh... Argumental... Por ejemplo... Este personaje es un fantasma... Y no... No me acuerdo si quedaba claro... Que era... A género antes... O después... Pero... Deja un poco entrever que... Que es como por después... Y luego tiene un personaje... Que es una persona... Que aparte tiene poderes... Pero... Eh... Es gender fluid... Por eso... O sea... Es una persona gender fluid... Y tiene poderes... Así que tienes las dos partes... Eh... Del orgullo del dragón... No sé si... Quiero hablar... Porque... Hay un tema importante aquí... Es que... Por ejemplo... El tema del género... No debería ser un spoiler... Eh... Pero en este caso... Es algo que... El personaje va descubriendo... A lo largo del tiempo... Así que... No... No quiero decir quién es... Para que vayáis viendo el proceso... Y... Podéis leer el libro... Sin problemas... Eh... Eh... Hay uno... Que os recomiendo muchísimo... Que es de... De un autor... Eh... No binario también... Que es de Yi Yang... Creo que lo he dicho bien... Espero... Eh... Se llama... The Black Tides of Heaven... Eh... Y es muy interesante... Porque... Es una cultura... Ah... Ambientada... En un mundo... Asiático... Eh... Y una cosa que tienen... Como tienen... Eh... Controlan... Los... Los elementos... Orientales... Uno de ellos... Permite manipular el cuerpo... Y lo que hacen de manera sistemática... Es que... Eh... Suprimen hormonalmente... A todas las personas... Según nacen... Y... Eh... El de las puertas de la nada... Te lo habías leído tú... No... Eso me lo he leído yo... Eh... A las puertas de la nada... Eh... No trata sobre personajes trans... Ni personajes no binarios... Eh... La protagonista no lo es... La hermana de la protagonista es trans binaria... Y... La hermana de la protagonista... Tiene amistades no binarias... Eh... Está en la lista porque tiene personajes no binarios... Aunque... Apenas se les ve de pasada... Pero... Yo lo recomiendo mucho porque... Vale... No me he leído todos los libros de esta lista... Pero... Este es uno de los libros en los que he visto que es... Está mejor hecha... La representación de personajes trans... En ningún momento de todo el libro... Sabes... Cuál es el nombre que se le asignó... A... Las personas trans... Que es algo que hacen en muchísimos libros... Es como... Muy importante que sepas qué nombre se le asignó... Y qué género se le asignó... A... A las personas no binarias o trans... Que... Spoiler... No lo es... O sea... Puedes vivir perfectamente sin saber... El nombre que se le asignó a una persona... Y... Porque... Esto sale a partir de... La... Segunda mitad del libro... En toda la primera mitad del libro... Por ejemplo... Yo ya sabía... Que la hermana de la protagonista... Era muy, muy probablemente trans... Pero por las cosas que va dejando caer... Porque no se especifica... Hasta que el libro que está narrado en primera persona... Pues... La hermana lo piensa... Piensa algo... Y piensa... Específicamente la palabra trans... Pero hasta ese momento... Simplemente hay muchas pistas... Que te va dejando... Como... Esto es normal... ¿Sabes? Esto está bien... Y... Como es una chica... La trato de chica todo el tiempo... Y... Me parece... Una muy, muy buena representación de... Personas trans... Tanto binarias... Como no binarias... Y... Bueno... Aparte de... Torres... El de a dónde van los dragones... Ese... ¿Quién se lo había leído? Ah... Pues... Ese también me lo he leído solo yo... ¿A dónde van los dragones? Eh... Los géneros no binarios... Son algo... Normal... En... Como... Lo que creo que sería la mitad... De la sociedad... Porque... El libro... Va sobre una guerra... Entre dos... Digamos como dos partes de ese mundo... O no sé si dos partes... Pero... Al menos... Dos sociedades... Que... Viven... Son bastante distintas... En una de las sociedades... No hay personajes no binarios... O sea... No hay personas no binarias... Pero... En otra de ellas... Eh... Sí... Y es algo normal... En ese libro... Tampoco se utiliza el neutro... Y... Hay pocos personajes no binarios... Realmente... Para lo que podría haber... Proporcionalmente... Que... Básicamente no los hay... Porque al autor le daba miedo... Meter la pata... Si metía muchos... Que es algo que... También hay que corregir... O sea... Poned cosas... Poned cosas... Y luego que se lo revise alguien... Pero... Pero poned... Porque estamos ahí... Y si haces un mundo... Donde es natural... Que haya personas no binarias... Tiene que haber más de tres personajes no binarios... Pero... Sí... Está muy guay... Lo recomiendo muy mucho también... Pero... No brilla... Especialmente... Por su... Representación de... Personas no binarias... Pero está muy guay... Lo de decir... Ey... Ya que es fantasía... Lo de ser no binario... No tiene por qué ser algo raro... ¿Sabes? En ningún caso... Ninguna de las personas no binarias... Pues trata con ningún problema de esos... Simplemente... Son no binarias... Y... Yo no lo he puesto en la lista... Porque no lo tenía muy claro... Pero me suena que sí... Mejor de los mundos posibles... Si alguien se lo ha leído aquí... Me suena que tiene algún personaje no binario... Pero solo en la edición inglesa... Porque me suena que en la traducción... No lo pusieron... Y me suena porque... Estuve leyendo un hilo bastante detallado... Sobre el tema de una persona que estaba leyendo... Así que... Si tenéis ocasión... Leeros la versión inglesa... Que yo tengo en casa... Y que no he podido terminar... Porque... Estudios... Así que... Pero... Todo lo que llevo de momento... Está bastante bien... También uno que no está... Pero porque... Todavía no está publicado... Es de... La segunda parte de Dragon Soul... De Tatiana... Que está aquí detrás... Saluda Tatiana... Eh... Que... ¿Se puede decir quién es? Sí... Sí... Eh... La protagonista... La segunda protagonista del... Del primer libro... Que es... Arnalusiana... Eh... Dentro del mundo... Es una persona no binaria... Y... De momento no ha aparecido... Porque no ha tenido... Desarrollo... Y... Está en una fase de... Questioning... Si no me equivoco... De descubrimiento todavía... Sí... Pero ella... Eh... Es... Es... Desde... Su punto de vista... No tiene ninguna... Diferencia... Entre... Y... Bueno... Pues cuando salga... Eh... Podéis tirar los dinos... Muy fuerte... Y... Bueno... Vamos a... Sí... Eh... Quería preguntar... Si alguien aquí de esta sala... Espero que sí... Eh... Conoce algún libro... Aparte de lo que hemos mencionado... En los que... Haya... Personas redes no binarias... Eh... Porque me lo voy a apuntar... Rapidísimo... A ver... No al fondo... Sí... Técnicamente... Infinitas... De ahí sea... M... Subieta... Me lo estoy leyendo... Y... Me he estado pensando... ¿Habrá en este? Porque me suena que dijo algo... Y digo... Es que no lo sé... Vale... Infinitas... De ahí sea... M... Subieta... Vale... Para quien no lo sepa... Eh... Tú... Ha habido una trama... Que habéis comentado... Libros en inglés... Eh... River of Teeth... De... Sarah Granett... Creo que también... Ella es... Enderbeth... Y... Es como de... Vaqueros... Policopótamos... O sea... Es una cosa que va a pasar... De los personajes... Que se está haciendo cosas de Vaqueros... Es... River of... River of... Teeth... No... Teeth... Ah... Esa es bueno... River of Teeth... River of Teeth... Vale... River of Teeth... Es difícil de... De... Ok... Vale... Ah... River of Teeth... Han dicho... Y... Infinitas... De... Ahí sea... Si... Eh... Plásticas mágicas de Naikari... Que... Pablis... Viene esta noche... Creo... Esa está fuera también... Hay personas que no sé si... Cuenta... Algún día... No sé si... Pero se hace referencia... Si... Bueno... No sé jugar... De qué género es... Y me gusta cómo se habla de eso... Pues ahí lo tenéis... Plásticas mágicas de Naikari... Y has dado... Leedlo... Es maravilloso... Y bueno... Luego le podemos preguntar a la... Autora... Que viene... Luego la Santa... ¿Hay otras o hay otra no? Yo hay uno que no sé si... Cuenta pero si lo habéis querido... Me gustaría saber vuestra opinión de... Si... Se podría considerar o no... Que es... La mano izquierda de la oscuridad... Lo que pasa es que... Le pasa algo parecido a... The Black Tides of Heaven... Y es que tiene... Transcurre todo en un planeta... En el que los personajes... No tienen género... Solo tienen... Sexo biológico... En la época de cielo... Por así decirlo... Tienen una época... Creo que es... Dos veces al año... O una vez al año... No me acuerdo... En la que se reproducen... El resto del tiempo... Me parece que no tenían deseo sexual... Y... Y... Solo entonces... Adquieren como conciencia de... Soy... Algo parecido a lo que tendríamos en el género... Pero... En sí... El planeta... Me parece que no tiene género... Me suena... Entonces... Si... Podría considerarse... Una obra con... Personajes nb... No me había acordado de ellas... Bajes de carne... Eh... Realmente sí... O sea... Sería como personajes... Gender fluid... Que pueden cambiar de cuerpo también... Aunque... Eso... Entra lo de... No son... Personas... Humanas... O sea... Son... Seres de otro planeta... Y... Que... Vale... Está escrito hace mucho tiempo... Y no lo digo a modo de juicio... Pero... Si se ve desde ese punto de vista... Las concepciones del libro... Son bastante cisexistas... Entonces... No... Eh... Una... Perdón... Una cosa muy importante... A tener en cuenta... Es que... Eh... Como es un planeta diferente... En el que... De entrada no hay género... No podríamos considerarlas... En cierto sentido... No binarias... Porque no tienen... Binarismo de género... Solo tienen... Binarismo biológico... Para... Reproducirse... Por tu pelota... Entonces... Podéis leerlo como sí... Pero también podéis leerlo como no... Bueno... Aparte... Eh... Hablamos de géneros... No binarios en plural... Porque no es solo... Lo que entendemos ahora... Como NB... Que es... La sigla no binaria... Eh... O a género... Eh... Hay muchos más géneros... Que no... No mencionabas... Ya hemos... Hablado de género fluido... Eh... Algunos que comparten... Con el neutro... Como puede ser... De mi chico... Eh... Pero luego... Si te vas a buscar... La historia... Hay un montón de géneros... Eh... No binarios... En otras culturas... Que se conocen como tercer género... Eh... Por ejemplo... El... Uno que me... Me habló una... Una mujer de México... Nos habló de los... De los... De los muses... Eh... Que... Os recomiendo que los... Los busquéis... Eh... También estaban... No me acuerdo como se llaman... En... Sí claro... Sobre este tema... Eh... Publicó... National Geographic... Un libro... Un libro... Una revista especial... Hace un par de años... Sobre el tema del género... En el que se hablan... Mucho... Mucho... Sobre otras... Eh... Culturas que tienen... Tercer género... Y concepciones diferentes... Del género a la nuestra... Yo la recomiendo muchísimo... Eh... No se puede... Comprar... Pero si buscáis... Eh... National Geographic... Eh... Género... En Google... Está la versión española... En PDF... Me parece que el primero... O el segundo link... Así que... Adelante... Eh... Bueno... Eh... Imagino que ya es momento de pasar... A la parte que imagino que es más interesante... Que es... El taller... Eh... Porque imagino que aquí hay mucha gente... Que le gusta escribir... Que quiere escribir... Y que en algún momento se ha planteado... Pues... Meter personajes... No binarios... Pero no tienen... Tienen miedo de hacerlo mal... Que alguien levante la mano... Si ese es su caso... Bien... Aquí hay gente... Sois el futuro... Gracias... Eh... Y bueno... Antes de empezar a decir cosas... Eh... Yo creo que estaría bien... Preguntar... Cuáles las dudas que tenéis... Para... Empezar a adentrar... ¿Quién se atreve? Ah... Tatiana... Que ha sido un error ya... ¿Este microlleva como por pasarlo? No... Yo creo que no, ¿eh? Sí... 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 Bueno... Mientras resolvemos los problemas técnicos... Un... Un par de apuntes... Eh... Un par de apuntes... Dijo George Martin... Cuando le preguntaron... Que cómo hacía personajes femeninos... Y respondió... Que eran personas... Esto se aplica a todo... ¿Vale? O sea... Las personas son personas... O sea... A ver... Yo a lo mejor... Eh... Voy a... Acaparar toda la atención con las preguntas... Porque... Eh... Desde el momento en el que... Nace mi personaje... De Almadraner... No lo sé a nada... Eh... En mi cabeza yo tenía claro que no era... Era no binaria... Pues yo... Eh... Personalmente me siento así... Nunca... Eh... Nunca me he sentido identificada con ninguno de los dos géneros... Puedo considerarme genderfluid... Eh... No... No me molesta que me llamen... Eh... Con pronombres femeninos o masculinos... Tal... Eso... A mí realmente me... Me da igual... Y... Y yo misma... Llego a... Eh... Tratarme a mí misma a veces... Con... Eh... Género masculino o femenino... Femenino... Independientemente del momento... Lo que sea... De repente me sale... Y... Me sale solo... Eh... El tema es... Eh... Que claro... Yo... Tengo claro... Qué es lo que ella piensa y siente... En algunos momentos... En los que... El... El género tiene... Cierta importancia... Pero... Eh... A modo de narrador... Eh... Cómo presentarla... O... Cómo describir algunas cosas que está haciendo ese personaje... No tengo todavía muy claro cómo... Cómo utilizar el... El... Neutro... O... Eh... Si... Utilizar el neutro desde el principio de la narración... Es... Eh... Demasiado fuerte para un lector... Por ejemplo... Que no es... Eh... No binario, ¿no? O sea... Eh... Que sea... Una forma sencilla para todo el mundo... Para que pueda entender que realmente... Ese personaje es así... Y... Y... Que... Es la mayor de las dificultades que estoy teniendo con la segunda parte... Porque... Es ahora cuando ese personaje toma... En la rienda de... De... De su historia... Y es cuando empieza a... A contarse realmente lo que ocurre... Entonces... Como narrador... Cómo... Cómo... Cómo se puede llevar el no binario... Yo he estado en esa diatriba... Y... Hay dos opciones... Lo tienes que tratar como... Como un elemento fantástico más... En ese sentido... Eh... Cuando estás haciendo construcción del mundo... Tienes dos opciones... O lo presentas... Y a tirar... A correr millas... O sea... Yo explico lo que es esto... Y vamos a basarnos en esto... Eh... Como para este público... Pues... Nadie va a alzar una ceja... Al leer el neutro... Pero por lo general... Eh... No es bueno... Empezar de manera progresiva... Yo intenté hacer eso... Y no es una buena idea... Si... Si tienes que usar el neutro... Eh... Desde el principio a tope... Y no te cortes... Porque... Si tú dudas... De lo que estás haciendo... La persona que está leyendo... Va a dudar... Había más preguntas... Yo no sé... Una cosa... Una cosa cortita... Eh... Ten en cuenta también... Si es muy... Muy... Muy importante... Que tu personaje se... Eh... Se note... La evolución... ¿Vale? Si necesitas... Que se note la evolución... Yo te diría... Que no empezases por el neutro... Si no tiene metido en la cabeza... Que el neutro es lo que necesita usar... Pero que se note... Por ejemplo... Podrías usar el neutro en un narrador... Pero que ella usase femenino... Y que se quede... Que quedase claro que... La cuestión es que... Ella... No sabe... De qué manera expresarse... Y luego si eso... Eh... Como esto es un caso muy... Interesante... Eh... Habla con nosotros... Y... Darnos más detalles... La señorita guapa de la segunda fila... Eh... Eh... La mía es más... De tipo gramatical... Y... O sea... Es una duda que me asalta... Porque ahora se hace un TGG... Relacionado con... Géneros en... 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 Las redes sociales y tal... Y una de las preguntas... Era que... Que sucederían en caso de los duales aparentes... Que es... Por si alguien no lo sabe... Son palabras... Que... Tienen tanto... Género masculino... Como género femenino... Pero el significado es completamente diferente... Como por ejemplo... Gobernante... Es un señor que tiene un cargo militar... Y una gobernante... Es una persona que dirige un equipo de limpieza... Entonces... En el caso de los... De estos duales aparentes... En el género binario me preguntaba... Si se aplicaría de la misma manera... Y si usaría la inflexión del género... Neutro... Tanto el masculino como el femenino... Dependiendo de a qué se refiere... Yo... Yo lo cambiaría... Neutro, normal, corriente... ¿Vale? Y luego especificaría... A qué se refiere esa palabra... Si es una palabra que... Como tú dices... Gobernante, gobernante... ¿Vale? Especificaría... Por alguna razón... Que el gobernante... Que el gobernante... En particular... Del que estás hablando... Es un rango militar... O rango... De gobierno... Y... O... Si ese gobernante... Es gobernante de... Dices tú... De gente que limpia... Yo... Iría por... Siempre cambiar... A Neutro... Y luego especificar... A qué te refieres... Porque no hay otra manera... Y yo por el contrario... Te diría que no hicieses eso... O sea... Esto es una cosa... Esto es una cosa... Que también está bien ejemplificar... No todas las personas... Trans... Se expresan de la misma forma... Incluso aunque... Usen la misma etiqueta... Yo por ejemplo... Cambiaría... El artículo... Pero no tocaría... El... El sustantivo... Diría... El gobernante... La gobernante... Y el gobernante... Claro... Es que sale la duda... Lo bueno es que como... No hay nada escrito... No hay nada escrito... No hay nada escrito... Puedes hacer lo que te dé la... No hay nada... Evidentemente... Pero... Seas virtuales... Aparte... Bueno... Yo a ti por ejemplo... Te he oído una solución... Que me parece muy interesante... En el mercado... Ya... Sí... En palabras como rey y reina... Pues que hacemos... Porque tenemos muchas opciones... Eh... Yo por ejemplo... La que me gusta es... Eh... Tenemos reine... Roy... Roy... Con i latina o con y... Yo lo creo con i latina... Y... Bueno... Os podéis inventar... Lo que os te la dan... O sea... Las palabras que no tengan... Flexión natural... Al neutro... Las podéis crear vosotres... Tened en cuenta... Que el neutro... No está escrito... Es una cosa... Que está evolucionando... Ahora mismo... De hecho... Incluso... El lenguaje mismo... Evoluciona día a día... Entonces... Eh... Todos los dialectos... Las marcas del lugar... Eh... En los lenguajes... Eh... Todas las cosas que tenemos hoy en día... Son evoluciones... Del español... Del pasado... No me toques el lenguaje... Que lo estás permitiendo... El lenguaje lo lleva permitido... El que nació... Entonces... Eh... Si veis que hay alguna palabra que no podéis... Flexionar... Inventárosla... Es lo mejor que podéis hacer... Podéis ir a lo fácil... Y coger... Eh... Reine... Porque tenemos reina... O podéis ir a la raíz latina... Y inventaros una palabra nueva... Si... Sois así... Además... Cada vez que inventáis una nueva palabra... Un académico de la RAE se retorce en su silla... Hace un rato... Hace un rato... O sea... Me ha dicho que nos quedaban 10 minutos... Así que... No sé cuántos minutos nos quedan... 5... Qué rápido pasa el tiempo... 4... Claro... No sé cuántos minutos... No sé cuántos minutos... Así que... Quien tenga dudas... Que levante alto la mano... Pero he llegado el número de preguntas... Así que vamos bien, ¿no? Sí, sí... O sea... Íbamos a hacer taller... Pero como hay muchas dudas... Pasamos directamente a resolver dudas... Y luego nos podéis preguntar... Lo que queráis... Tenéis los contactos... Y... Usad Sensitive Readers... Y... Somos Sensitive Readers... Sí... Y eso... Tenéis nuestros contactos... Si queréis Sensitive Readers... O Sensitive Readers... Lo que sea... Pagado a las personas trans... Por favor... Necesitamos vivir... Y sabemos de lo que es ser trans... ¿Tenéis? Así que... Tenéis nuestros contactos... Tenéis mi canal... Que hago vídeos de estos temas... Y... Su blog... Y su blog... Eh... Aquí viene una pregunta... Delante de la próxima... Eh... Yo quería preguntar... Como... Desde el punto de vista... Como narrador... Cómo... Trataría a una persona... De género fluido... En cuanto al uso... De los adjetivos... Y del género de los mismos... Porque un lector... Que no... Que no lo pille rápido... Podría sentirse confuso... Y pensar que es una errata... Entonces... No sabría cómo tratarlo... En estos casos... A veces llega al punto... De que... O la gente se da cuenta... O sigue pensando... Que te estás equivocando... En cada momento... Hasta el final del libro... Lo he visto... A pasado... Eh... Por ejemplo... En... Antihéroes... Creo que lo que hacen... Están marcando... El momento... En cada momento... La marca de género... Que usan con Chan... Que es... El personaje... Indica... En ese momento... Con que el género se identifica... Y en su caso... Que cuerpo... Lo lleva... Porque es metamorfo... Pero vamos... Puedes hacerlo... Otra opción... Es decir... Que el personaje... Es linda fluid... En algún momento... De la historia... Y entonces... Al hacer... Al trabajar... Al lector... Que no tiene ni idea... Que es linda fluid... Y hacer la friolera... De... Obligarle a... Algo tan horrible... Como es... Buscar linda fluid... Google... Eh... Esto me ha recordado... Por ejemplo... Eh... A donde van los dragones... Es un libro que... Según párrafo... Va cambiando... Estar narrado en primera... Y tercera persona... Entonces... La gente se acostumbra... Si no se acostumbra... Pues eso... Que terminen pensando... Terminen el libro... Pensando que os habéis equivocado... O sea... Narradlo como más correcto... Pensáis que es... Para el personaje... Que luego... Algún no binario... Pues se haga... Un... Correctorio... De... Sensitive reader... Y... Pues para adelante... ¿Sabes? O sea... Siempre va a haber gente... Pero... Poco a poco... Y no todo tiene por qué gustarnos... A todo el mundo... Yo he conocido... He hablado con gente no binaria... La que... Su personaje... En... El orgullo del dragón... No les pareció correcta... Y tal... Hay gente a la que sí... ¿Sabes? Como... Más preguntas... No lo acercas... No lo acercas a la cámara... Eh... Es que... Lo sacas... A veces... Lo sacas... Lo sacas... Allá del lanzador... Para comprar... Vale... Eh... Preguntas... Había más, ¿no? Había más... En principio había muchas manos levantadas... O eso es que hemos resuelto la duda que tenían varias personas a la vez... Vale... Pues si no hay más dudas un par de cosas... Eh... Así en general... Eh... Cuando habláis de gente trans... Eh... Por lo general intenta evitar... Eh... La expresión... Eh... Sentirse como... ¿Vale? O... Antes era... Porque... No... Las personas trans... No... No es que cambiemos... Como somos por dentro... Si hemos sido así... Lo que pasa es que ahora tenemos palabras... Y... Con las que podemos identificarnos de manera más correcta... Eh... No usar los... Death names... Por lo... Por lo general... Eh... Excepto... En casos... Aún así con cuidado... ¿Vale? Porque es algo que... Que no está bien... Porque es como... Hay mucha gente que tiene morbo... En cuanto le dices que una persona es trans... Es como... Ah, pero... O que se le veis como... Ah, pero ¿cuál es su sexo? O... ¿Cómo se llamaba antes? Y... Como psicóloga yo entiendo ese morbo... Pero... Está feo... Para mí cada vez que una persona le dice a alguien su death name... Eh... La gente que la escucha que no está versada en el tema... Automáticamente su cerebro hace un flip... Y dice... Vale... Ya no eres quien me has dicho que eres... Eres alguien en... Eh... Con disfraz... Entonces... Evitarlo... Porque... No solo os va a dañar a... A vosotros... Mientras estéis escribiendo a vosotros... Mientras estéis... Eh... Escribiendo... Eh... Sobre ese personaje... Porque va a cambiar la percepción del lector sobre vuestro personaje... Y... Eh... También hacéis daño a la gente leve que existe y vivimos día a día... Eh... Un detalle muy interesante... Eh... Sobre... Eh... Enseñar a un lector que una persona es trans... Si no es aparente, si no es evidente... Eh... Es jugar con las experiencias de la gente trans... Hace poco leí un texto... En el que... Se descubría que un personaje era trans... Porque estaba hablando con su amiga... Y... Eh... En un momento de... Necesito que no nos presten atención... Se desvestía para hacer como que habían estado... Eh... Besándose y acalorándose... Y resulta que llevaba un sujetador que... Su amigo le había dado hace tiempo cuando ya no lo necesitaba... Pues es una manera muy ideal de... Descubrir que es una persona trans... ¿Vas a llegar? Vale, pues... Eh... Eh... Ah, vale... Sí, sí, ya me acuerdo... Eh... Pues eso... Las personas no binarias son aquellas que se identifican con... Los géneros no binarios o que no se identifican con ser hombre o mujer... Pero es que no es una cuestión... Eh... De identificarse... Es una cuestión de ser... ¿Sabes? Porque la gente generalmente no habla de que la gente cis se identifica con su género... Que realmente... Sería lo mismo... Pero... Al no utilizarse... Eh... Al mismo nivel... Es como relegar a las personas trans a... Las personas cis tienen género... Las personas trans se identifican... Con géneros... Entonces... Pregunta para todas las personas cis... ¿Cómo sabéis que sois del género con el que os identificáis? Chan, chan... Eh... Una explicación rapidísima... O cortamos ya... Una explicación rapidísima... Vale... Se la conté a... A Manu el otro día... Eh... ¿Cómo entender el género en general? No solo los géneros no binarios... Es como los equipos de fútbol... El género tiene tres partes... La identidad... La expresión... Y los roles... La identidad es... Como tú te identificas... Vale... Pues... Yo soy del atleti... No soy de ningún equipo... Pero... Vamos a poner este ejemplo... Eh... La expresión es como expresas tú... Tu identidad de género... Eh... Pues por ejemplo... Hay gente que siendo del atleti... Se vuelve muy forofa... Se pinta... Va a los partidos a hacer ruido... Y hay gente que solo los ve en su casa... O que los ve... No siquiera siempre... Solo de vez en cuando... Eh... Y luego están los roles de género... Que es lo que la sociedad espera que una persona con esa identidad haga... O se comporte... Por ejemplo... Eh... No... A lo mejor la sociedad espera que tú veas todos los partidos... O... O que siempre estés ahí apoyando al atleti... Y... No tiene por qué ser así... Es una imposición... Y bueno... Por eso el catene... En género 1.01... Ya está... ¿Alguna pregunta más? Un aplauso... Un aplauso... Eh... Vamos a sortear... Voy a sortear... Eh... Una... La última... Primera edición... De... Que es muy bonita... Eh... Porque tiene... La contraporta de interiors... Hago... Hago publicidad... Ir a comprar la compañía Amable... Porque está genial... Y el mío de paso si queréis también... Comprar libros... Ese... ¿Habéis subido el volumen de este libro vosotros? ¿Vosotros? ¿Cuál es el último número? ¿Todo el mundo tiene papelitos? A ver... A ver... Le falta papelitos... Eh... Dale un par de papelitos... Ahora entramos... Eh... Quisiera recordar un par de cosas... Que vamos a estar aquí más tiempo... Mañana también... Y que el domingo tenemos un picnic... Al que... Alguna de estas personas acudirán... Que espero... Eh... Y... En el retiro... A las 12 del mediodía... Eh... Quedamos en frente de la estatua del Ángel Caído... Como todos los años... Si... Pues venís... Traed algo de beber... Eh... Tortilla de patas sin cebolla... Y... No sé... Nosotros llevaremos algo... Si por favor... Eh... Nosotros llevaremos algo también... Pero bueno... Si traéis algo... Mejor... Y... Para... Cecil... Eh... El número es 26... 26... Ah... Que había solterado algo... Perdón... Estoy aquí interrumpiendo... Pensé que estaba haciendo publicidad... Lo siento... Pensé que estabas... Perdón... Ya está... Lo siento... Lo siento... Gracias por... Por atendernos... Un placer... Y... Y... Quisiera decir una cosa... De que... Insisto... Me perdí media charla... Así que si me repito yo... En algo que hayan dicho ellas... Que seguro me han dicho mucho mejor que yo... Eh... Aquí la gente que se ha congregado hoy... Eh... Viene entre otras cosas... Porque le apasiona la literatura... ¿No? Se supone que le gustan las letras... ¿No? Las palabras... Eh... Yo creo que el... Que el... Eh... El idioma... Moldea la realidad... Y que la moldea además... Eh... De una manera muy... Muy fuerte... No sé si os lo han contado hoy... Pero... Hay un experimento que se hizo por ejemplo... Con un... Con un... Con un puente... No lo habéis dicho... Bueno... Voy a ser muy breve... Porque es que... De hecho estoy haciendo un poco de tiempo... Para que lleguen los demás... Eh... Pero es interesante... Eh... Se fue a distintos... Eh... Países del mundo... Donde... La palabra puente... Tenía distintos... Géneros... Había pues... Por ejemplo... En España antes teníamos la puente... Antes la palabra puente... Era femenina en español... Ahora la masculina es el puente... Y ahí en alemán... Por ejemplo... Creo que es la puente... En... No sé... Imagínate... En francés es el puente... No sé... Total... ¿Qué? En alemán es tipo de qué... Eh... Tipo de qué... Ah... Eso... Es justo lo que decía... Pues la cuestión es que iban... A distintos países... Y se colocaban delante de un puente... O una puente... Y... Tomaban a personas... Aviandantes... Y decían... Me gusta el equipo... Por favor... Es un... Un experimento sencillo... ¿Me puedes decir cinco adjetivos... Que... 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 Que se puedan aplicar a este puente... Que tengo a mi espalda... Y... Curiosamente... No, no curiosamente... Pero es así... Eh... Cuando era la puente... Las... Los adjetivos que... Que mayoritariamente salían... Eran... Bello... Escultural... Eh... Frágil... Eh... Elegante... Y cuando era... El puente... El puente era robusto... Sólido... Eh... Grande... Amenazador... Es... Es... El... Es el mismo puente... O sea... Si... Podrías haber utilizado el mismo puente... Simplemente cambiándolo de lugar... Eh... O... Preguntándole a personas con distintos idiomas... Que... Para... Que para ellos fuera un... Un puente... O una puente... Es decir... Es un ejemplo muy tonto... Pero evidentemente... Las palabras no leen la realidad... Entonces... Cada vez... Toda... Toda vez que... Dejáis... Excluís a alguien... Eh... Simplemente por no querer... O por no... Sentirse... No sé... Capacitado... Para... Utilizar una puñetera E... Para poner un ejemplo... Eh... O... No es que doblar las palabras... Es que es una pérdida de tiempo... Una pérdida de tiempo... Y invisibilizar a personas que han sido invisibilizadas... Históricamente... Me estoy poniendo nervioso a mí mismo... Es muy interesante... Pues... Sería legato... Venga... Y ya está... Y ahora... Tenemos más cosas... Gracias por haber venido... Y tenéis un minutito... Si queréis fumar... Conedme un bocadillo... Por eso... Me tenía una cosa por decir... Y que tendríais que haber dicho al principio... Y vamos a ser cuatro... En un principio... Si... Si... Veis el cartel... Pues se nota... Eh... Esa persona pues... Ha tenido problemas... Y no ha podido venir... Pero... Eh... Está su contacto de Twitter... Y su canal... Ahí... Es una persona... Que escribe... Que es... Maravilloso... Y... Pues... Seguidle... Y preguntarle cosas... Y lanzadle mucho amor... Que se lo merece... Todos nosotros nos merecemos amor... Vosotros también... Aplausos... 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 Aplausos...